Hola amiguitos, hola amiguitas, ayer de ayer montamos el aeropuerto que lo tengo aquí al lado y hoy vamos a abrir su cafetería. Vamos, que he traído otra colección que creo que os lo dije antes. Pero este es otra serie, City Leaf o para el español, La Vida, Ciudad de Vida. Esto yo no sé dónde lo pongo porque ahí creo que vamos a ver si se puede. Vamos a ver, que es más fácil que la anterior que es este. Y aquí, un costo aquí. Y así está hecho, un cajón. Una bolsa, dos puertas. Y las inscripciones, claro. Esto es de, esto es muy fácil de hacerlo. Y queda más, eh. Mira, de móvil play city. Código varía, esta la audición. Vale, es que... Bueno, muy bien. La estantería es para poner todo lo que tenga. Y... Esta es una guía que todos los playboy te van a encontrar. Por ejemplo, vamos a... No sé. ¿Ves? 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 Se explica aquí arriba, la conexión que es. Sí. 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 Aquí... A ver si lo enfoca. Ahí pone... City... City... A ver si lo enfoca. Sí. 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 Los coches de Levin y dos bolsitas. Los maques de LV. Los TRE. Los TRE. Los TRE. Los cazafantasmas, antiguos. Y los cazafantasmas nuevos. De King of. King of, King of, no sé, pero, King of, de Dragon Balls, una película, ya veis, y esto, y mirad, chicos, de la película es, hoy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, de la película, pues claro, Navidad, que no hace falta Navidad, es de terror, familia y fun, familia y fun, fun, no sé, familia en la montaña, country, que aquí, un juego, spirit, no me lo he inventado ahí, por spirit, y, o yo no sé qué es, spirit, 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 y, city live, este, es lo que nos va a tocar, family fun, spirit, y, mira, queremos este, mira, a ver, si, el, nuevo, cuatro, cinco, siete, a ver, es que yo lo veo, se lo estoy enfocando, mira, os lo voy a poner así, que más fácil, vale, y es, y después de aquí, va, magic, mágica, y ya está, para que se vaya a tener la guía, no hay nadie, al menos que sea la persona más tonta al mundo, la instrucción es, ya, tengo que ir muchas, vale, tengo que ir, las herramientas que venía en la caja, los platos, este no sé si veis, los, los, para hacer las bebidas esto una bandeja con una buena pizza pizza digo pizza y iba a hacer esto esto dice que hay que botarlo como así y ya está la bebida que no está no ya sabía que es play ahí mirad los panes este es un pan los últimos, aunque hay otra cosa, son pan y y mirad